Buenas tardes, hoy quiero celebrar con ustedes este nuevo año 2024 con una fantasía que he hecho para guitarra, con los temas más bonitos, los que a mí más me gustan del ballet de Tchaikovsky, El Lago de la Ciencia. A pesar de que hoy en día es uno de los ballets más importantes del mundo, en su día fue un fracaso rotundo. La crítica dijo frases tan crueles como la siguiente Difícilmente se convertirá en un ballet de repertorio y nadie lo va a lamentar. Pero esos críticos tuvieron que comerse sus propias palabras porque resulta que Tchaikovsky volvió a interpretarlo con una nueva coreografía de Marius Petipá y Lev Ivanov y se convirtió en toda un éxito que no ha parado de reinterpretarse hasta nuestros días. La historia nace inspirada en el cuento alemán que se llama El velo robado, contradicción de los hermanos Grimm y cuenta el amor imposible entre el príncipe Seyfried y la joven reina Odette. El malvado brujo Rothbard les lanza un hechizo a ella y a toda su corte convirtiéndolos en cisne. Solo por la noche ella puede volver a ser humana y ese hechizo se rompe si alguien le promete amor eterno. Así que la madre del príncipe lo obliga en el baile a bailar con seis damas y a elegir esposa. Y el brujo Rothbard convierte a su hija Odile en cisne para engañar al príncipe y que éste crea que ella en realidad era Odette de la que estaba enamorado. Pero Odile era un cisne negro. Finalmente consiguen engañar al príncipe y él le promete a Odile amor eterno. Pero cuando se da cuenta de que es un cisne negro y que no es Odette, corre al lago y en una especie de Romeo y Julieta, ambos deciden morir juntos, rompiendo así el maleficio por amor verdadero. Y sus espíritus ascienden al cielo juntos para siempre. Yo no he visto un final más dramático y más cruel para unos protagonistas, pero Tchaikovsky era así. Y yo me he caracterizado de cisne, pero también veréis al cisne negro aparecer en escena. Me he inspirado en esos maquillajes que les hacen a las bailarinas de ballet, así como también en la película de Natalie Portman, El cisne negro, y he hecho una fantasía para guitarra con las melodías más bonitas que a mí más me gustan y que son más populares de este ballet. Si quieres aprender a tocarlo puedes encontrar las partituras y tablaturas de éste y de muchos otros de mis arreglos y composiciones en paolalmosin.com Y si te ha gustado puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, cuál es tu ballet favorito. Puedes encontrar otras muchas músicas de ballet y de música que se toca en Año Nuevo en mi canal de YouTube. Te dejo los links en la descripción de este vídeo y también puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo, por estar ahí, por vuestro apoyo, vuestro cariño siempre y os deseo un 2024 lleno de nuevas ilusiones y sueños por cumplir. ¡Feliz Año Nuevo! 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 A pesar de que ser más divinas mis alas, por favor Ojalá no pareciera hecho una mochilita Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Gracias por ver el video.